Música 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 Pelea callejera trompadas entre travesti y hombre Causa revuelo en la Gran Manzana Desconocidos matan a balazos a un hombre En el popular sector del ejido en Santiago Se deben sacar las manzanas podridas de la policía Dice senador de Santiago Eduardo Estrella Corazán inicia obra por más de 93 millones Para suplir de agua a Villa María de Santiago Pero yo soy de las personas que confío en que todavía hay gente que le apuesta al buen trabajo No tenemos luz desde el viernes y tenemos esta lucha desde hace tiempo Apagones en Elías Piña tienen a la gente irritada Y en La Vega se registra tremenda protesta de los internos de la cárcel El Pinito Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país Si va o despierta Información con criterio profesional